La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación sobre un informe de que el virus del Zika se transmitió sexualmente en los Estados Unidos y pidió una mayor investigación sobre la transmisión del virus relacionada a defectos congénitos. El primer caso conocido de transmisión del virus del Zika en Estados Unidos fue confirmado el martes de esta semana por las autoridades sanitarias de Dallas, Texas, quienes dijeron que probablemente se contrajo a través de relaciones sexuales y no una picadura de mosquito. La OMS está trabajando duro organizando proyectos de investigación, apoyando proyectos de investigación para entender cómo se puede transmitir, en qué condiciones se transmite y a través de qué vías, además de los mosquitos. Todavía no tenemos las respuestas a estas preguntas. Lo que sí sabemos es que casi un 100% de los casos son causados por la transmisión por mosquitos. La combinación de la amplia distribución geográfica de las especies de mosquitos que pueden transmitir el virus, la ausencia de inmunidad contra el virus en todo el mundo y la falta tanto de una vacuna como de pruebas de diagnóstico rápidas y fiables hacen temer que el virus del Zika pudiera extenderse a nivel mundial. La directora general de la OMS, Margaret Chan, declaró que el reciente conjunto de trastornos neurológicos y casos de microcefalia en América Latina y el Caribe, está posiblemente ligado al virus, lo que constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Con información de la Oficina en Ginebra, Suiza, Noticias Xinhua.